El campo de olivos es un libro que te va a sorprender. El protagonista, para poder olvidar su vida anterior, para poder olvidar a la mujer que dejó cuando estaba embarazada, cuando rehace su vida, siendo sacerdote de una pequeña aldea, aparece un vagabundo que dice que es su hijo. El joven de muy mal aspecto va a recordarle a aquella mujer que nunca ha olvidado y que tanto amó. Este vagabundo, que dice ser su hijo, hace que la recuerde. El campo de olivos Un cuento de Guy de Maupersant Cuando los hombres del puerto del pequeño puerto provenzal de Garanduy, al bordo de la bahía de Pizca entre Marsella y Tolón, divisaron la barca del abate Bilbois que volvía de pesca, bajaron a la playa para ayudar a sacar la embarcación. El abate venía solo en ella y remaba como un auténtico marinero con una energía rara a pesar de sus cincuenta y ocho años. Con las mangas recogidas sobre unos brazos musculosos la sotana levantada por abajo y enlazada entre las rodillas algo desabotonada en el pecho, la teja en el banco a su lado y la cabeza cubierta por un sombrero acampanado de corcho recubierto de tela blanca. Parecía un sólido y extravagante eclesiástico de los países cálidos, más hecho para las aventuras que para decir misa. De vez en cuando miraba a su espalda para fijar bien el punto de atraque y luego volvía a remar de forma rítmica, metódica y fuerte para demostrar una vez más a aquellos malos marineros del sur como bojan los hombres del norte. La barca, lanzada, tocó la arena y se deslizó por encima como si fuera a subir toda la playa hundiendo en ella la quilla. Después se detuvo en seco y los cinco hombres que contemplaban la llegada del cura se acercaron a fables contentos simpáticos con el sacerdote. —¿Y qué? —dijo uno, con su fuerte acento provenzal—, buena pesca, señor cura. El abate Bilbois metió los remos, se quitó el sombrero acampanado para cubrirse con la teja, se bajó la panga sobre los brazos, se abotonó la sotana y luego, una vez recuperado su aspecto y su prestancia de barro con el pueblo, respondió con orgullo. —Sí, sí, muy buena. Tres luminas, dos morenas y unos cuantos jureles. Los cinco pescadores se habían acercado a la barca e, inclinados sobre la borda, examinaban con aire entendidos los animales muertos, las grasas luminas, las morenas de cabeza plana, repugnantes serpientes de mar y los jureles violetas, estriados en zigzag por franca dorada de color de piel de naranja. Uno de ellos dijo, —¿Le ayudaré a llevar todo eso a su casa, señor cura? —Gracias, muchacho. Después de estrechar las manos, el sacerdote se puso en cambio seguido por un hombre y dejando a los otros ocupados en cuidar de su embarcación. Caminaba a zancadas lentas, con aire de fuerza y dignidad. Como aún estaba acalorado por haber remado con tanto vigor, se quitaba de vez en cuando el sombrero, al pasar bajo la sombra ligera de los olivos para ofrecer el aire de la tarde, siempre tibio pero algo temprado por una faja brisa de mar abierto. Su frente cuadrada, cubierta de pelo blanco, tieso y corto, una frente de oficial mucho más que una frente de cura. El pueblo se alzaba sobre una loma en medio de un ancho valle que descendía en llanura hacia el mar. Era una tarde de julio. Un sol deslumbrador a punto de alcanzar la dentada cresta de unas colinas lejanas alargaba oblicuamente sobre la blanca carretera, sepultada bajo un sudario de polvo, la interminable sombra del eclesiástico, cuya desmesurada teja paseaba por el campo vecino, una ancha mancha oscura que parecía jugar a trepar ágilmente por todos los troncos de olivos que encontraba para volver a caer enseguida al suelo donde reptaba entre los árboles. Bajo los pies del abate Bilbois, una nube de polvo fino, de esa harina impalpable con que el verano están cubiertos los caminos provenzales se elevaba humeando alrededor de su sotana, que se velaba y cubría por abajo con un tinte gris cada vez más claro. Refrescado ahora, con las manos en los bolsillos, caminaba con la marcha lenta y poderosa de un montañés en medio de una ascensión. Sus ojos serenos miraban el pueblo, su pueblo, del que era párroco desde hacía veinte años, pueblo elegido por él, obtenido con gran favor y en el que esperaba morir. La iglesia, su iglesia, coronaba el ancho cono de las casas apelotonadas a su alrededor con sus dos torres de piedra parda desiguales y cuadradas que erguían en aquel hermoso valle meridional sus antiguas siluetas más parecidas a defensas de fortaleza que a campanarios de monumento sagrado. El ábate estaba contento porque había pescado tres lupinas, dos morenas y unos cuantos jaureles. Tendría este nuevo y pequeño triunfo ante sus feligreses él, a quien sobre todo respetaban porque quizá era, pese a su edad, el hombre más musculoso de la comarca. Estas ligeras vanidades inocentes eran su mayor placer. Con la pistola en la mano era capaz de cortar tallos de flores. A veces practicaba la esgrima con el vendedor de tabaco vecino suyo, que había sido durante de maestro de esgrima de regimiento y nadaba mejor que nadie en la costa. Era, además, un antiguo hombre de mundo muy conocido tiempo atrás, muy elegante, el varón de Bilbois, que a los treinta y dos años se había hecho cura a raíz de un desengaño amoroso. Descendiente de una antigua familia picarda monárquica y religiosa que desde hacía varios siglos venía dando sus hijos al ejército, a la magistratura o al clero. Primero pensó en tomar los hábitos por consejo de su madre. Luego, a instancia de su padre, se dedicó a trasladarse simplemente a París para estudiar Derecho y buscar luego algún cargo importante en la curia. Pero mientras concluía sus estudios, su padre sucumbió a una neumonía a consecuencia de las cacerías en los pantanos y su madre, embargada de dolor, murió poco después. Por lo tanto, al haber heredado de Improvisto una enorme fortuna, renunció a sus proyectos de seguir una carrera para contentarse con vivir como hombre rico. Guapo, inteligente, aunque de un espíritu limitado por creencias, tradicionales y principios tan hereditarios como sus músculos de Hidalgo Picardo, agradó, tuvo éxito entre la gente seria y saboreó la vida como hombre joven, rígido, opulento y considerado. Pero a raíz de algunos encuentros en casa de un amigo se enamoró de una joven actriz, de una jovencísima alumna del conservatorio que debutaba brillantemente en el Odeón. Se enamoró con toda la violencia, con todo el arrebato de un hombre nacido para creer en ideas absolutas. Se enamoró viéndola a través del novelesco papel en el que había obtenido el mismo día en que se presentó por primera vez al público un gran éxito. Era preciosa, perversa por naturaleza, con un aire de niña ingenua que él calificaba de angelical. Supo conquistarlo por completo, hacer de él uno de esos locos delirantes, uno de esos dementes extasiados, a lo que una mirada o una falda de mujer abraza en la hoguera, de las pasiones mortales. Así, pues, la convirtió en su amante, la obligó a dejar el teatro y la amó. Durante cuatro años, con un ardor siempre creciente, a pesar de su apellido y las tradiciones de honor de su familia, probablemente habría terminado casándose con ella de no haber descubierto un día que lo engañaba desde hacía mucho tiempo con el amigo que se la había presentado. El drama fue tanto más terrible cuanto que estaba en cinta y que él esperaba el nacimiento del niño para decidirse al matrimonio. Cuando tuvo entre sus manos las pruebas unas cartas halladas casualmente en un cajón, le reprochó su infidelidad, su perfidia, su ignominia, con toda la brutalidad del semisalvaje que era. Mas ella, hija de las aceras de París, tan imprudente como impúdica, tan segura del otro hombre como de éste, atrevida además como esas hijas del pueblo que se encaraman a las barricadas por simple chulería, le hizo frente y lo insultó y cuando él alzaba la mano ella le mostró su vientre. Él se detuvo, empalideció, pensó que allí en aquella carne mancidada en aquel cuerpo vil en aquella criatura inmunda había un descendiente suyo, un hijo suyo. Entonces se lanzó sobre ella para aplastar los alotos para aniquilar aquella doble vergüenza. Ella tuvo miedo sintiéndose perdida y cuando rodaba por tierra de un puñetazo al ver su pie dispuesto a golpear en el suelo el seno hinchado donde ya vivía un embrión de hombre, le gritó con las manos tendidas hacia él para detener los golpes «¡No me mates!» «¡No es tuyo! ¡Es de él!» Dio un salto hacia atrás tan estupefacto, tan desconcertado que su furia permaneció en suspenso como su talón y balbució. «¿Qué? «¿Qué dices?» Loca de miedo de pronto, ante la muerte entrevista en los ojos y el gesto aterradore de aquel hombre, repitió «¡No es tuyo! es de él!» «¡No es de él!» «¿No lo habría tenido ya hace mucho tiempo?» Este argumento lo impresionó como la verdad misma. En uno de esos relámpagos del cerebro donde todos los razonamientos aparecen al mismo tiempo con iluminada claridad a precisos y refutables concluyentes y resistibles quedó convencido estuvo seguro de que no era en el padre del miserable hijo de zorra que llevaba en su seno y aliviado liberado casi aplacado de pronto renunció a destruir a aquella infame criatura. Entonces le dijo con voz más serena «Levántate vete y que no te vuelva a ver nunca ella obedeció vencida y se marchó no volvió a verla nunca también él se marchó bajó hacia el sur hacia el sol y se detuvo en un pueblo levantado en medio de un valle a orilla del Mediterráneo una fonda que miraba al mar le gustó alquiló una habitación y se quedó permaneció allí dieciocho meses con su pena medio de la desesperación en total aislamiento vivió con el recuerdo devorador de la mujer traidora de su encanto de su fingimiento de su inconfesable hechizo y con la nostalgia de su presencia y sus caricias vagafa por los valles provenzales paseando al sol tamizado por las grisáceas hojitas de los olivos su pobre cabeza enferma donde vivía una obsesión pero sus antiguas ideas piadosas y el ardor algo calmado de la fe volvieron muy suavemente a su corazón en aquella dolorosa soledad la religión que en otro tiempo se le había parecido como un refugio contra la vida desconocida se le aparecía ahora como un refugio contra la vida engañosa y torturadora había conservado el hábito del rezo en su desengaño se aferró a él y con frecuencia al crepúsculo iba a arrodillarse a la iglesia llena de sombras en la que sólo brillaba el fondo del coro el punto luminoso de la lámpara guardiana sagrada del santuario símbolo de la presencia divina confió su pena a aquel Dios a su Dios y le contó toda su miseria le pedía consejo compasión ayuda protección consuelo y en su oración repetida cada día con más fervor ponía siempre una emoción más profunda su corazón destrozado roído por el amor de una mujer seguía estando abierto y palpitante ávido de ternura y poco a poco a fuerza de orar de vivir como ermitaño con hábitos de piedad crecientes de abandonarse a esa comunicación secreta de las almas devotas con el salvador que consuela y atrae a los miserables entró en él el amor místico de Dios que venció al otro entonces reanudó sus primeros proyectos y decidió ofrecer de la iglesia una vida rota que había estado a punto de entregarle virgen se hizo pues sacerdote gracias a su familia a sus relaciones consiguió ser nombrado párroco de aquel pueblo provenzal donde lo había lanzado el azar y tras dedicar a obras de beneficencia una gran parte de su fortuna quedándose solo con lo que le permitía permanecer hasta su muerte útil y compasivo con los pobres se refugió en una existencia tranquila de prácticas piadosas y de entrega a sus semejantes fue un sacerdote de miras estrechas pero bueno una especie de guía religioso con temperamento de soldado un guía de la iglesia que conducía a la fuerza por el camino recto la humanidad errante ciega perdida en esa selva de la vida donde todos nuestros instintos nuestros gustos nuestros deseos son senderos que extravían pero en él seguía viviendo mucho del hombre de otro tiempo no dejó de seguir amando los ejercicios violentos los deportes nobles las armas y detestaba a las mujeres a todas con un miedo de niño ante un misterioso peligro el marinero que seguía al sacerdote sentía en la lengua unas ganas muy mesiridades de hablar no se atrevía a hablar pues el sacerdote gozaba entre sus ovejas de un gran prestigio pero terminó aventurándose entonces dijo se encuentra usted a gusto en su alquería señor cura aquella alquería era una de esas casas microscópicas donde los provenzales de ciudades y pueblos van a vivir en verano para tomar el aire el abate había alquilado aquella casucha en un campo a cinco minutos de la casa parroquial demasiado pequeña y aprisionada en el centro de la parroquia pegada a la iglesia no vivía con regularidad ni siquiera en verano en aquel campo sólo iba a pasar unos días de vez en cuando para vivir en plena vegetación y ejercitarse a pistola sí amigo mío dijo el sacerdote me encuentro muy a gusto la vivienda era baja estaba construida en medio de los árboles pintada de rosa listada taraseada cortada en trocitos por las ramas y las hojas de los olivos plantados en un campo sin cerca donde la casa parecía haber crecido como una seta de Provenza se veía también a una mujer alta que iba y venía delante de la puerta preparando una mesita para la cena donde colocaba en cada viaje con lentitud metódica un solo cubierto un plato una servilleta un trozo de pan un vaso llevaba el gorrito de las arlesianas puntiagudo cono de seda o de terciopelo negro sobre el que florece una seta blanca cuando estuvo al tiro de voz el cura gritó marguerite la mujer la mujer se detuvo para mirar y al reconocer dijo ¿es usted señor cura? sí le traigo una buena pesca ahora mismo me va a asar usted una lubina una lubina con mantequilla solo con mantequilla ¿entiende? la señora que había salido al encuentro de los hombres examinaba con ojo de experto los peces que traía el marinero es que ya tenemos gallina con arroz dijo pues lo siento el pescado de un día no es lo mismo que el pescado recién sacado del agua me daré una fiestecita de goloso cosa que no ocurre todos los días además el pez no es demasiado grande la mujer escogía la lubina y cuando se iba con ella se volvió ah ha venido un hombre en busca tres veces señor cura él preguntó con indiferencia ¿un hombre? ¿qué clase de hombre? pues un hombre que no se recomienda por sí solo ¿cómo? ¿un mendigo? quizás sí no digo que no yo más bien diría un moufatán el abate Bill Boy se echó a reír ante esa palabra provenzal que significa maleante merodeador de caminos porque conocía el alma atimorata de Marguerite que no podía quedarse en la alquería sin imaginar durante todo el día y sobre todo de noche que iban a ser asesinados dijo algunas monedas al marinero que se marchó y mientras decía porque había conservado todos los hábitos de cuidados y aspecto del antiguo hombre de mundo voy a echarme un poco de agua en la nariz y en las manos Marguerite le gritó desde la cocina donde rascaba contrapelo con un cuchillo el lomo de la lubina cuyas escamas un poco manchadas de sangre se despegaban como ínfimas moneditas de plata ahí lo tiene el abate se volvió hacia la carretera y vio en efecto un hombre que de lejos le pareció muy mal vestido y que caminando muy despacio se acercaba a la casa lo esperó riéndose aún del terror de su criada y pensando a fe que tienes razón desde luego tiene toda la pinta de mofatán el desconocido se acercaba con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el sacerdote sin apresurarse era joven llevaba toda la barba rubia y rizada y unos mechones de pelo se rizaban en bucles a partir de un sombrero de fieltro blando tan sucio y roto que nadie habría podido adivinar el color y sus formas primeras llevaba un largo gabán marrón pantalones deshilachados alrededor de los tobillos y calzaba alpargata lo cual le prestaba un andar suave mudo inquietante un paso imperceptible de merodeador cuando estuvo unas cuantas zancadas del cura y se quitó la gorra que le abrigaba la frente descubriéndose con un aire algo teatral y mostrando una cabeza ajada crapulosa y bonita calva en la cina del cráneo señal de cansancio de libertinaje precoz porque aquel hombre no tenía probablemente más de 25 años el sacerdote se descubrió también al punto adivinando y sintiendo que no era el vagabundo ordinario el obrero sin trabajo o el delincuente con antecedentes penales que vaga entre dos prisiones y que ya apenas sabe hablar otra cosa que el lenguaje misterioso de las cárceles buenos días señor cura dijo el hombre el cura respondió simplemente hola por no querer llamar señor a aquel tranceo desospechoso y desarrapado se miraban fijamente y el hábate Bilbois ante la mirada de aquel merodeador se sentía turbado emocionado como frente a un enemigo desconocido invadido por una de esas inquietudes extrañas que se deslizan como escalofríos en la carne y en la sangre al final el vagabundo prosiguió y bien me reconoce el sacerdote muy sorprendido respondió no en absoluto no le conozco ah con que no me conoce de nada míreme más por mucho que lo mire no lo he visto nunca no es cierto replicó el otro irónico pero voy a enseñarle a alguien que conoce mejor se puso de nuevo el sombrero y se desabrochó el cabán debajo de su pecho estaba desnudo un cinturón rojo enrollado alrededor de su flaco vientre le sujetaba el pantalón por encima de las caderas se sacó del bolsillo un sobre uno de esos sobres inverosímiles que todas las manchas posibles han jaspeado uno de esos sobres que guardan en los forros de los mendigos errantes unos cuantos papeles verdaderos o falsos robados o legítimos preciosos defensores de la libertad frente al jertarme que encuentran sacó una fotografía una de esas cartulinas del tamaño de una carta que antes se hacían a menudo amarillenta castada arrasada mucho tiempo por todas partes calentada contra la carne de aquel hombre y empañada por su calor entonces levantándola junto a su cara preguntó ¿y a éste lo conoce? el abate dio dos pasos para ver mejor y se quedó pálido trastornado trastornado porque era su propio retrato hecho para ella en la época lejana de su amor no respondió nada porque no comprendía el vagabundo repitió ¿reconoce a éste? y el sacerdote palbució claro que sí ¿quién es? ¿soy yo? ¿seguro que es usted? pues claro bien entonces mírenos ahora los dos a su retrato y a mí ya había visto aquel hombre desdichado ya había visto que aquellos dos seres en la cartulina y en el que se reía al lado se parecían como dos hermanos pero seguía sin comprender y balbució en fin ¿qué quiere usted de mí? entonces el mendigo con voz perversa ¿qué quiero? pues lo que quiero es que en primer lugar usted me reconozca ¿quién es usted? ¿quién soy? pregúnteselo cualquiera que pase por el camino pregúnteselo a su criada vamos a preguntárselo al alcalde del pueblo si quiere enseñándole esto y se reirá mucho se lo aseguro ah no quiere reconocer que soy su hijo ¿papá cura? entonces el viejo alzando los brazos con gesto bíblico y desesperado gimió eso no es cierto el joven se acercó mucho a él frente a frente ahí con que no es cierto ahí cura tiene que dejar de mentir ¿me entiende? tenía una cara amenazadora y los puños cerrados y hablaba con una convicción tan violenta que el sacerdote siempre retrocediendo se preguntaba cuál de los dos se engañaba en aquel momento una vez más sin embargo afirmó nunca he tenido un hijo el otro replicó ¿y tampoco un amante quizá? el anciano pronunció resueltamente una sola palabra una confesión llena de orgullo sí y esa amante no estaba embarazada cuando usted la abandonó de repente la antigua cólera ahogada veinticinco años antes no ahogada sino emparedada en el fondo del corazón del amante rompió las bóvedas de la fe de devoción resignada de renuncia a todo que había construido sobre ella y fuera de sí gritó la abandoné porque me había engañado y llevaba en su seno al hijo de otro sí si no la habría matado señor y a usted con ella el joven vaciló sorprendido a su vez por el sincero arrebato del cura luego replicó en tono más suave ¿quién le dijo eso de que aquello era el hijo del otro? pues ella ella misma desafiándome entonces el vagabundo sin discutir aquella afirmación concluyó con un tono indiferente de golfo que juzga una causa bueno fue mamá la que se equivocó al provocarle nada más volviendo también a ser más dueño de citas aquel impulso de rabia el hábate preguntó a su vez ¿y quién le ha dicho usted que era mi hijo? ella al morir señor cura y además esto y tendía y tendía ante las narices del cura la pequeña fotografía el anciano la acogió y lenta largamente con el corazón oprimido de angustia comparó al trance un té desconocido con su antigua imagen y ya no dudó más era desde luego hijo suyo una angustia dominó su alma una emoción inefable horriblemente penosa como un remordimiento de un crimen antiguo comprendí algo adivinaba el resto volví a ver la brutal escena de la separación para salvar su vida amenazada por el hombre ultrajado la mujer la engañadora y pérfida hembra que le había lanzado aquella mentira y la mentira había triunfado y un hijo suyo había nacido había crecido se había convertido en aquel sordido trotacabinos que aprestaba a vicio como un macho cabrío a bestialidad murmuró ¿quiere dar algunos pasos conmigo para seguir explicándonos? el otro se echó a reír burloramente pues claro para eso he venido echaron a caminar juntos uno al lado del otro por el campo de olivos el sol había desaparecido el gran frescor de los crepúsculos del sur extendía sobre el campo un invisible manto frío el abate temblaba y levantando de pronto los ojos en un movimiento habitual de oficiante vio por todas partes a su alrededor tembloroso en el cielo el pequeño follaje grisáceo del árbol sagrado que había envergado bajo su frágil sombra el mayor dolor el único desfallecimiento de cristo una plegaria brotó de su interior breve y desesperada hecha con esa voz interior que no pasa por la boca y con la que los creyentes imploran a salvador dios mío ayúdame luego volviéndose hacia su hijo dijo entonces su madre ha muerto un nuevo dolor se despertaba en él al pronunciar esas palabras su madre ha muerto y crispaba su corazón una extraña miseria de la carne de hombre que nunca acabó de olvidar y un cruel eco de la tortura que había sufrido pero quizá todavía más puesto que ella había muerto un estremecimiento de aquella delirante y breve felicidad de juventud de la que ahora sólo quedaba la llaga de su recuerdo el joven respondió sí señor cura mi madre ha muerto hace mucho hace ya tres años una duda nueva invadió el sacerdote y cómo no vino a buscarme antes el otro vaciló no he podido he tenido problemas pero perdóneme por interrumpir estas confidencias que le haré más tarde todos los detalles que guste para decirle que no he comido nada desde ayer por la mañana una sacudida de piedad acudió de arriba abajo al anciano y tendiendo bruscamente las dos manos dijo pobre hijo mío el joven recibió aquellas grandes manos tendidas que envolvieron sus dedos más delgados tibios y febriles luego respondiendo con aquel aire de burla que apenas dejaba sus labios bueno de veras empiezo a creer que acabaremos por entendernos el cura echó a andar vamos a cenar dijo de pronto pensaba con una pequeña alegría instintiva confusa e irrada en el hermoso vez que había pescado y que unido a la gallina con arroz sería una buena comida para aquel miserable muchacho la arlesiana inquieta y ya gruñona esperaba ante la puerta marguerite exclamó el cura quite la mesa y llévela a la sala deprisa deprisa y ponga dos cubiertos pero deprisa la criada estaba estupefacta ante la idea de que su amo fuera a cenar con aquel maleante entonces el cura Bill Boyce se puso a recoger el mismo y a transportar a la única sala de la planta baja el cubierto preparado para él cinco minutos después estaba sentado frente al vagabundo ante una sopera llena de sopa de coles que hacía subir entre sus rostros una pequeña nube de vapor hirviente cuando los platos estuvieron llenos el vagabundo empezó a tragar su sopa avidamente con rápidas cucharadas el abate ya no tenía hambre y únicamente aspiraba con lentitud el sabroso caldo de las coles dejando el pan en el fondo del plato de pronto preguntó ¿cómo se llama usted? el hombre rió satisfecho de aplacar su hambre padre desconocido dijo sin más apellido que el de mi madre que probablemente usted aún no habrá olvidado tengo en cambio dos nombres de pila que no me van mucho dicho sea de en paréntesis Philip August el abate palideció y preguntó con un nudo en la garganta ¿por qué le pusieron esos nombres? el vagabundo se encogió de hombros debería usted adivinarlo después de separarse de usted mamá quiso hacer creer a su rival que yo era suyo y él lo creyó poco más o menos hasta que tuve quince años y es que en ese momento empecé a parecerme demasiado usted y el muy canalla renegó de mí me habían puesto sus dos nombres Philip August y de haber tenido la suerte de no parecerme a nadie o de ser simplemente el hijo de un tercero en discordia que no hubiese aparecido hoy me llamaría Visconde Philip August de Pavachón hijo tardíamente reconocido del conde del mismo nombre senador yo me he bautizado mala pata ¿cómo sabe todo eso? porque hubo explicaciones en mi presencia diablos y explicaciones bastante duras eso enseña lo que es la vida algo más penoso y más martirizador que todo lo que había sentido y sufrido desde hacía media hora oprimía al sacerdote sentía una especie de ajo que empezaba que iba a crecer y que acabaría matándolo y eso le venía no tanto de las cosas que oía sino de la forma en que eran dichas y de la cara de crápula del granuja que la subrayaba entre aquel hombre y él entre su hijo y él empezaba a sentir ahora esa cloaca sus suciedades morales que para ciertas almas son venenos mortales era aquello su hijo aún no podía creerlo quería todas las pruebas todas saber todo oír todo escuchar todo sufrir todo pensó de nuevo en los olivos que rodeaban su pequeña alquería y murmuró por segunda vez oh Dios mío ayúdame Philip August había terminado su sopa preguntó ¿no se come más abate? como la cocina se encontraba fuera de la casa en una edificación y Marguerite no podía oír la voz de su cura éste la avisaba de sus necesidades dando unos cuantos golpes en un gong cogió pues el mazo de cuero y golpeó varias veces la placa redonda de metal escapó un sonido débil al principio que luego creció se acentuó vibrante agudo sobre agudo delgarrador horrible queja del cobre golpeado apareció la criada traía una cara crispada y lanzaba miradas furiosas sobre el moufatán como si hubiera presentido con su instinto de perro fiel el drama abatido sobre su amo en sus manos llevaba la lubina asada que despedía un sabroso olor a mantequilla derretida el abate con una cuchara abrió el pescado de un extremo a otro y ofreciendo el filete de lomo al hijo de su juventud acabo de pescarlo yo mismo hace un rato dijo con un gesto de orgullo que subsistía en su desamparo Marguerite no se iba el sacerdote prosiguió traiga vino del bueno el vino blanco del cabo corso ella casi hizo un gesto de rebeldía y él hubo de repetir adoptando un aire severo dos botellas porque cuando ofrecía vino a alguien placer raro siempre se obsequiaba a sí mismo con una botella radiante philip august murmuró estupendo qué buena idea hace mucho tiempo que no he comido así la sirvienta volvió al cabo de dos minutos al ápate le parecieron largos como dos eternidades porque una necesidad de saberle quemaba ahora la sangre tan devoradora como un fuego infernal las botellas estaban descorchadas pero la criada seguía allí con los ojos clavados en el hombre déjenos dijo el cura ella fingió no ir él repitió casi con dureza le he ordenado que nos deje solos entonces se marchó philip august comía el pescado con una precipitación voraz y su padre lo miraba cada vez más sorprendido y afligido por toda la bajeza que descubría sobre aquella cara que le parecía tanto los pequeños trozos que el ápate bilbo y llevaba a sus labios se le quedaban en la boca porque su garganta encogida se negaba a dejarlos pasar y lo masticaba a largo rato buscando entre todas las preguntas que le venían a la mente aquella cuya respuesta deseaba antes terminó de murmurar de qué murió del pecho estuvo mucho tiempo enferma dieciocho meses más o menos de qué le vino no se sabe se callaron el ápate pensaba eran tantas las cosas que lo angustiaban y que había querido conocer enseguida pues desde el día de la ruptura desde el día de que había estado a punto de matarla no había sabido nada de ella cierto que tampoco había deseado saber más porque él había arrojado resueltamente a una fosa de olvido a ella a su día de felicidad pero ahora sentía nacer dentro de sí de repente ahora que estaba muerta un ardiente deseo de saber un deseo celoso casi un deseo de amante prosiguió no estaba sola ¿verdad? no seguía viviendo con él el anciano se estremeció ¿con él? ¿con Prada John? pues claro y el hombre traicionado en otro tiempo calculó que aquella misma mujer que lo había engañado había convivido más de treinta años con su rival y casi a pesar suyo dijo ¿fueron felices juntos? riéndose burloramente el hijo le respondió pues claro con altibajos habría sido mucho mejor sin mí yo siempre lo estropeo todo ¿cómo y por qué? dijo el sacerdote ya se lo he contado porque creyó que era hijo suyo hasta que tuve quince años pero el viejo no era idiota descubrió por sí solo el parecido y entonces hubo ciertas escenas yo escuchaba detrás de las puertas acusaba a mamá de haberlo engañado mamá replicaba ¿es culpa mía? ¿sabías de sobra cuando me hiciste tuya que era la amante de otro? el otro era usted ah entonces ¿hablaban de mí alguna vez? sí pero nunca dijeron su nombre delante de mí salvo al final muy al final en los últimos días cuando mamá se sintió perdida después de todo desconfiaban ¿y usted? ¿usted se enteró pronto de que su madre vivía en situación irregular? naturalmente no soy ningún ingenuo créame ni lo he sido nunca esas cosas se adivinan enseguida en cuanto uno empieza a conocer el mundo philip august se servía vino paso tras paso sus ojos se encendían en largo ayuno le proporcionaba una embriaguez rápida el sacerdote se dio cuenta estuvo a punto de detenerlo pero su cerebro cruzó la idea de que la embriaguez lo volvería imprudente y charlatán y cogiendo la botella llenó de nuevo el vaso del joven marguerite traía la gallina con arroz tras dejarla sobre la mesa volvió a clavar sus ojos en el vagabundo luego dijo a su amo con aire indignado ¿no ve que está borracho señor cura? déjanos en paz replicó el sacerdote déjanos en paz y vete ella salió dando un portazo él preguntó ¿qué es lo que tu madre decía de mí? pues lo que suele decirse de un hombre al que se ha dejado que era un hombre difícil un pelmazo para una mujer y que le habría hecho la vida imposible con sus ideas dijo eso a menudo sí algunas veces con subterfugios para que yo no comprendiese pero lo adivinaba todo ¿y a usted cómo los trataban en aquella casa? a mí muy bien al principio y muy mal después cuando mamá vio que le echaba a perder el negocio me dejó en la estacada ¿cómo? ¿qué cómo? pues muy sencillo hice algunas calaveradas hacia los seis años entonces esos granujas me metieron en un correccional para desembarazarse de mí puso los codos sobre la mesa apoyó las dos mejillas en sus manos y totalmente borracho con la mente ahogada en el vino fue presa de pronto de una de esas irresistibles ganas de hablar de uno mismo que hace divagar a los borrachos sobre fantasías y sonreí amablemente con una gracia femenina en los labios una gracia perversa que el sacerdote reconoció no sólo la reconoció sino que la sintió odiada y acariciadora aquella gracia que le había conquistado y perdido en tiempos pasados era su madre a quien el hijo se parecía más ahora no por los rasgos del rostro sino por la mirada cautivadora y falsa y sobre todo por la seducción de la sonrisa engañosa que parecía abrir la puerta de la boca a todas las infamias del interior Philip Augusto contó jajajaja vaya una vida a la mía desde el correccional una vida tan singular que un gran novelista pagaría mucho por ella de veras el viejo Dumas con su Montecristo no inventó cosas tan chuscas como las que a mí me han ocurrido se cayó con la gravedad filosófica del borracho que medita y después dijo lentamente cuando se quiere que un chico salga bien no habría que enviarlo nunca a un correccional debido a las amistades que haya dentro sea lo que fuere lo que haya hecho yo había hecho una buena pero me salió mal paseaba con tres amigos un poco achispados los cuatro una noche hacia las nueve por la carretera cerca del vado y encuentro un coche en el que todo el mundo dormía el conductor y su familia gente de Martinón que regresaba de cenar en la ciudad cogí al caballo de la brida lo hice subir al transbordador y empujé la barca al centro del río al ruido que aquello hizo el tipo que conducía se despierta no ve nada y da latigazos a su cabalgadura el caballo echa a correr y salta al agua con el carruaje todos ahogados me denunciaron mis amigos y eso que al principio se habían reído mucho con mi broma de veras no habíamos pensado que saldría tan mal solo esperábamos un baño lo suficiente para reírnos un rato después de aquello las hice peores para vengarme de la primera que no merecía ningún castigo palabra pero no vale la pena contarlas solo le diré la última porque seguro que ésta le gusta le he vengado papá el hábate miraba a su hijo con ojos aterrorizados y había dejado de comer Felipe y August iba a seguir hablando no no dijo el sacerdote ahora no dentro de un rato volviéndose golpeó e hizo resonar el estridente símbolo chino Marguerite no tardó en entrar su amo ordenó con una voz tan dura que ella agachó la cabeza asustada y dócil tráenos la lámpara y todo lo que quede por sacar a la mesa y luego no aparezcas hasta que yo no haya golpeado el cong la mujer salió volvió y desopí sobre el mantel una lámpara de porcelana blanca rematada por una pantalla verde un gran trozo de queso fruta y luego se marchó y el abate dijo con resolución ahora le escucho Felipe August llenó tranquilamente su plato de postre y su vaso de vino la segunda botella estaba casi vacía aunque el cura apenas la hubiera tocado el joven prosiguió tartamudeando con la boca pastosa de comida y borrachera ahí va la última y es gorda había vuelto a casa y allí seguía viviendo pese a ellos porque me temían me tenía miedo a a mí que no me fastidien cuando me fastidian soy capaz de todo ya sabe usted vivían juntos y no vivían juntos él tenía dos domicilios un domicilio de senador y un domicilio de amante pero vivía con mamá más a menudo que en casa porque no podía prescindir de ella a mamá sí que era astuta y hábil ella sí que sabía enganchar a un hombre lo tenía cogido en cuerpo y alma y lo conservó hasta el final son tan idiotas los hombres así pues yo había vuelto a casa y los tenía dominados por el miedo cuando era necesario soy muy espabilado y en malicia y entre quiñuelas y también con los puños no temo a nadie resulta que mamá cae enferma y él la instala en una hermosa finca cerca de Meulán en medio de un parque tan grande como un bosque esto dura unos 18 meses como le he dicho después sentimos acercarse el final él venía todos los días desde París y sufría pero en vez esta vez sufría de verdad y una mañana habían estado charlando cerca de una hora y yo me preguntaba de que podían cotorrear tanto tiempo cuando me llamaron y mamá me dijo estoy a punto de morir y hay algo que quiero revelarte a pesar de la opinión del conde al referirse a él ella siempre lo llamaba el conde y es el nombre de tu padre que todavía vive yo se lo había preguntado más de cien veces más de cien veces el nombre de mi padre más de cien veces y ella siempre se había negado a decirlo creo incluso que un día le solté una bofetada para hacerle cantar pero no sirvió de nada y después para librarse de mí me anunció que usted había muerto sin un céntimo que no era usted gran cosa un error de su juventud una metedura de pata de virgen vamos me lo contó también que me tragué el anzuelo del todo y le di a usted por muerto con que me dijo ese es el nombre de tu padre con que el otro que estaba sentado en un sillón replica así tres veces es un error un error es un error Rosette mamá se sienta en la cama aún estoy viéndola con los pómulos rojos y los ojos brillantes porque a pesar de todo me quería mucho y le dijo entonces haga algo por él Philip cuando le hablaba le llamaba Philip y a mí August él se puso a chillar como un loco por ese crápula dunca por ese granuja por ese delincuente habitual por ese 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 y encontró calificativos para mí como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida yo estaba a punto de enfadarme pero mamá me mandó callar y le dijo entonces lo que usted pretende es que se muera de hambre porque yo no tengo nada él replicó sin inmutarse Rosette le he dado usted treinta mil francos al año desde hace treinta eso suma más de un millón gracias a mí ha vivido usted como mujer rica como mujer amada y me atrevo a decirlo como mujer feliz no debo nada a este mendigo que ha echado a perder nuestros últimos años y no tendrá nada de mí es inútil que insista dígale el nombre del otro si usted quiere lo siento pero me lavo las manos entonces mamá se vuelve hacia mí yo me decía bueno al fin voy a saber quién es mi verdadero padre si tiene pasta estoy salvado ella continuó tu padre el varón de bilbo y se llama hoy abate bilbo y escura de garanduy cerca de tulón era mi amante cuando lo dejé por este y por fin me cuenta todo salvo que lo engañó también a él en lo de su embarazo pero las mujeres como usted sabe nunca dicen la verdad y reía burlón inconsciente dejando salir libremente todo el fango que llevaba dentro volvió a beber estaba borracho siempre con cara de hilaridad continuó mamá murió dos días después él y yo seguimos su atauda hasta el cementerio es gracioso él y yo y tres criados nada más él berreaba llorando como una vaca íbamos al otro al lado a otro se hubiera dicho el papá y su hijo luego volvimos a casa solo nosotros dos yo me decía tendré que largarme sin un céntimo que se me podría ocurrir para vengarme él me toca el brazo y me dice tengo que hablarte lo sigo a su gabinete se sienta ante su cama y luego farfullando entre lágrimas me cuenta que no quiere ser conmigo tan malo como le decía mamá me ruega que no me moleste que no venga a verle a usted esto esto nos afecta a usted a mí me ofrece un billete de mil mil ¿qué podría yo hacer con mil francos yo un hombre como yo? vi que tenía más en el cajón un auténtico montón la vista de aquel dinero me da gana de acochillarlo alargo la mano para coger lo que me ofrecía pero en lugar de recibir su limona salto sobre lo derribo le aprieto el cuello hasta que los ojos se le ponen en blanco luego cuando vi que iba a morir lo amordazo lo ato lo desnudo le doy la vuelta y luego jajajaja ¿de qué forma tan divertida lo vengué a usted? ¿Philip August? tosía ahogándose de risa borracho y el hábate Bilbo y volvía a encontrar en el labio que levantaba un pliegue feroz y alegre la antigua sonrisa de la mujer que le había hecho perder la cabeza ¿y después? dijo ¿después? había un buen fuego en la chimenea era diciembre con los grandes fríos cuando murió mamá un buen fuego de carbón cogí el atizador lo pongo al rojo y ¡zas! empiezo a hacerle cruces en la espalda ocho diez no sé cuántas luego le doy la vuelta y le hago otras tantas en el vientre divertido ¿verdad papá? así se marcaba a los forzados en otros tiempos él se retorcía como una anguila pero yo lo había amortazado bien y no podía gritar luego cogí los billetes doce con el mío eran trece no me dio buena suerte y escapé diciendo a los criados que no molestasen al señor conde hasta la hora de la cena porque estaba durmiendo pensaba que no diría nada por miedo al escándalo dado que es senador me equivoqué cuatro días después me echaba en el guante en un restaurante de París por eso no he podido venir a verlo antes volvió a beber y farfullaba de manera que apenas pronunciaba las palabras ahora papá papá cura papá qué divertido tener papá a un cura hay que ser amable muy amable conmigo porque mi menda no es un cualquiera y que le jugó una buena verdad una buena al viejo la misma colera que tiempo atrás había enloquecido al abate ante la amante traidora lo sublevaba en ese momento frente a aquel hombre abominable él que tanto había perdonado en nombre de Dios los infames secretos susurrados en el misterio de los confesionarios se sentía sin piedad sin clemencia en su propio nombre y ahora ya no llamaba en su ayuda al Dios benigno y místico y cordioso porque comprendía que ninguna protección celestial o terrena puede salvar en este mundo a aquellos sobre quienes cantan las desgracias todo el ardor de su corazón apasionado y de su sangre violenta apagado por el sacerdocio despertaba en una rebelión irresistible contra aquel miserable que era hijo suyo contra aquel parecido a él y también a la madre la madre indigna que lo había concebido semejante a ella y contra la fatalidad que él remachaba aquel pordiosero a su pie paterno como una bola de presidario veía preveía con una lucidez súbita despertado de sus veinticinco años de viadoso sueño y de tranquilidad por aquel choque convencido de pronto de que tenía que hablar con firmeza para ser temido por aquel maleante y aterrorizarlo desde el principio le dijo con los dientes apretados de furia y sin pensar ya en su embriaguez ahora que me ha contado todo escúcheme se marchará usted mañana por la mañana vivirá en un pueblo que le indicaré y del que nunca saldrá no ser por orden mía le pasaré una pensión que le bastará para vivir pero pequeña porque no tengo dinero si desobedece una sola vez se habrá acabado todo y tendrá que vérselas conmigo aunque embrutecido por el vino Filip August comprendió la amenaza y el criminal que había en él surgió de golpe escupió entre hipos estas palabras ah papá no me la juegues eres cura te tengo cogido y pasarás por el aro como los otros el cura se sobresaltó y en sus músculos de viejo Hércules hubo una invencible necesidad de agarrar aquel monstruo de doblarlo como una varilla y de demostrarle que tendría que ceder le gritó sacudiendo la mesa y lanzándosela al pecho tenga cuidado tenga cuidado yo sí que no tengo miedo de nadie el borracho perdiendo el equilibrio se bamboleaba en su silla sintiendo que iba a caerse y que estaba en poder del sacerdote estiró la mano con mirada de asesino hacia uno de los cuchillos que había sobre el mantel el abate Bill Boyce vio el gesto y dio a la mesa tal empujón que su hijo cayó de espaldas y quedó tendido en el suelo la lámpara rodó también y se apagó durante unos segundos un delicado tintineo de vasos que chocan entre sí cantó en la sombra después se produjo una especie de deslizamiento de cuerpo blando sobre el pavimento luego nada más una vez rota la lámpara la oscuridad súbita los envolvió tan repentina inespirada y profundamente que se quedaron estupefactos como ante un suceso espantoso el borracho acurrucado contra la pared había dejado de moverse y el sacerdote seguía en su silla sumido en aquellas tinieblas que ahogaban su cólera aquel velo de sombra arrojado sobre él que contenía su arrebato inmovilizó también el impulso furioso de su alma y otras ideas lo asaltaron negras y tristes como la oscuridad se hizo el silencio un silencio espeso de tumba cerrada donde ya nada parecía vivir y respirar nada tampoco llegaba del exterior ni el rodar lejano de un carruaje ni un ladrido de perro ni siquiera un leve soplo de viento deslizándose entre las ramas aquello duró mucho tiempo muchísimo tiempo quizá una hora después de repente resonó el gong resonó herido por un solo golpe duro y seco y fuerte al que siguió un gran ruido extraño de caída y de silla volcada marguerite marguerite al acecho acudió pero nada más abrir la puerta retrocedió espantada ante la oscuridad impenetrable luego temblando con el corazón acelerado y la boja de ante y baja llamó señor cura señor cura nadie respondió nada se movió dios mío dios mío pensó qué han hecho qué ha ocurrido pero de pronto a pesar de su miedo un deseo instintivo de auxiliar a su amo y una de esas valentías de mujer que a veces le vuelven heroica llenaron su alma de aterrada audacia y corriendo a su cocina volvió con su quinque se detuvo ante la puerta de la sala primero vio el vagabundo tendido junto a la pared y que dormía o parecía dormir después la lámpara rota luego debajo de la mesa los dos pies negros y las piernas de medias negras del cura que había debido caerse de espaldas y golpear el gong con la cabeza palpitante de espanto con las manos trémulas repetía dios mío dios mío dios mío qué es esto y cuando avanzaba a pasitos cortos con lentitud resbaló en algo grasiento y estuvo a punto de caer adivinó qué era sangre enloquecida huyó arrojando su luz para no ver nada y se precipitó en el campo en dirección al pueblo caminaba chocando contra los árboles con los ojos clavados en las luces lejanas y chillando su voz aguda volaba en la noche como un siniestro grito de lechuza y clamaba sin cesar el maúfatán el maúfatán el maúfatán cuando alcanzó las primeras casas unos hombres asustados salieron y la rodearon pero ella se debatía sin responder porque había perdido la cabeza terminaron comprendiendo que en el campo del cura acababa de ocurrir una desgracia y se armó un grupo para correr en su ayuda en medio del campo de olivos la pequeña alquería pintada de rosa se había vuelto invisible y negra en la oscuridad profunda y muda desde que la luz única de su ventana iluminada se había apagado como un ojo cerrado permanecía negada en la sombra perdida en las tinieblas inencontrable para quien no fuera natural del pueblo no tardaron en correr a ras de tierra a través de los árboles unas luces dirigiéndose hacia ella paseaban sobre la hierba quemada largas claridades amarillas y bajo su errante resplandor los troncos atormentados de los olivos parecían a veces monstruos serpientes infernales enlazadas y retorcidas los reflejos proyectados a lo lejos hicieron surgir de pronto en la oscuridad una cosa blanquecina y baja luego la pared baja y cuadrada de la pequeña casa no tardó en volverse rosa ante las linternas la llevaban algunos aldeanos escoltando a dos gendarmes con el revólver empuñado el guarda rural y el alcalde y marguerite a quienes unos hombres sostenían porque se desfallecía ante la puerta que seguía abierta espantosa hubo un momento de vacilación pero el sargento cogiendo un farol entró seguido por los otros marguerite no había mentido la sangre ahora coagulada cubría el pavimento como una alfombra había corrido hasta el vagabundo bañando una de sus piernas y una de sus manos padre e hijo dormían el uno con el cuello degollado el sueño eterno y el otro el sueño de los borrachos los dos gendarmes se arrojaron sobre este y antes de que hubiera despertado tenían cadenada las muñecas se frotó los ojos estupefacto embrutecido por el vino y cuando vio el cadáver de sacerdote parecía aterrado y no comprender nada como no se ha escapado dijo el alcalde estaba demasiado borracho replicó el sargento y todos fueron de su opinión porque a nadie se le ocurrió que tal vez el abate vil voice había podido poner fin a su vida fin que se le ocurrió Gracias.